Muy buenas tardes a todos, soy Miguel y bienvenidos a la República Bolivariana de Venezuela Episodio número... ¿Cuatro? ¿Cuatro? Creo que es cuatro Muchas gracias a todos por su apoyo, por su solidaridad, por su hermandad con esta serie y sus capítulos semanales Bien, antes de comenzar, una cosa rápido, rápido, rápido Este episodio va a durar 20 minutos junto a todos los demás episodios de Fuego en Revolution y Masters of the World de la semana ¿Por qué? Principalmente porque tengo muchas cuestiones personales esta semana Y muchas vueltas, salidas dentro de la ciudad de Monterrey Y no me iba a dar tiempo para grabar, así que estaba entre o grabo poco o no grabo Así que no los voy a dejar con hambre, no voy a dejar que no vean la serie, voy a grabar 20 minutos Porque es más rápido para render y para subir y para todo Bueno, vamos a quitar la pausa y vamos a comenzar Tengo que comenzar haciendo una declaración muy muy importante que me la ha pedido el partido político Y que es algo necesario para establecer una base, un fundamento firme de convicción, de unidad dentro del seno partidista Y es en temas fiscales sobre el empleador Reducir este impuesto al 30% Ahí está Cargas el empleador, le gusta el partido y le gusta a la gente, bebé Le gusta a la gente, eso es muy bueno Gracias Chupan y te vas Y bueno, vamos a usar la velocidad rápida Hay que acelerar motores La evaluación del programa Es decepcionante Bueno, no se aprende Un momento ¿Cambio de presidente? Sí, cambio No me digas que también renuncio Gracias Ay, perdón, perdón, perdón También renunció porque Cree que es lo mejor para el país Gracias De momento no quiero hablar con nadie Quiero centrarme en el programa electoral Y para ello puedo ir a altas velocidades Vamos a programar otra promesa Para el jueves Seguimos hablando de fiscalidad Impuesto a las sociedades Con una reducción al 35% 37% Impuesto a las sociedades 37% La gente no le gusta Pero al partido le fascina Felicidades Tu programa de campaña es excelente Y es bien acogido por todo nuestro electorado Café Gracias Te vas Café No Te vas Y todos los demás se van Periódico Ah, mira esto Averro Soledez Averro Soledez abandó Venezuela Constituyendo un caso único Y patente de alta traición Esa fue la discusión Que se desarrolló En el grupo elegido Encargado de iniciar Proceso excepcional De institución del presidente Luego de un debate rápido Los deputados Desfilaron de uno a uno Como un entierro Para colocar su voto La seriedad de sus rostros No dejaron lugar a dudas Sobre el resultado final El estado financiero del país Y el déficit preso Posterior Lo que llevó A Soledez A la derrota Bueno Comité Nacional de la Familia Gracias Ahí yo les tengo que hacer Sí Una promesa Lo siento Bueno, vete Me equivoqué el voto No importa No importa Hay que ir rápido Hay que ir avanzando Fuerte con todo Como diría Certo personaje Gracias De la política Actual Los mexicanos entenderán Aquí en Guiño Guiño Me refiero Me refiero Presidente de solidaridad humana Esto Y vamos Autodefensa y derecho a las armas ¿Les prometí algo? El derecho a las armas Yo creo que sí En temas de seguridad Y cosas de estas Y cosas de estas Y cagamos. 54% ¿en serio? Este hombre debemos reunirnos, hay que crear un frente único. Eso es todo. Decepcionante, me siguen calificando y no me gusta. ¿Gran? ¿Cómo? No hallo a que le guste al partido. No hallo bien que le guste al partido. Pausa. ¿Policía? ¿Ya hablé de policía? Creo que no. Vamos a hablar de la contratación de... A 2500 elementos. Un pequeño... Incremento, le gusta a la población, no le gusta al partido. Tengo que hacer algo que le guste al partido. Yo supongo que al partido le gustará estos paraísos fiscales. Ah, le impuesto a la riqueza. Al 3% lo vamos a reducir un poquito. Y al partido le gusta. Bien. Al partido solo hay que mantenerlo contento. Gracias. Estaba viendo un gameplay el otro día de... ¿Sí? Politics Gaming. Un canal bastante recomendado. Está en inglés. Eso sí. Onde hacía una campaña igual. Y el partido lo ponía. Y dije... Porque no tenía suficiente aprobación. No quiero que me empases. Porque sería el final de la serie. Creo que nadie quiere ver el final de esta serie. Hasta que... O mínimo. Me corten la cabeza. O transformemos... El mundo. Nada por aquí. Nada por acá. Nada por acá. Nada por aquí. Nada por acá. Nada por acá. Bueno. Seguimos avanzando. Estas relaciones con Estados Unidos son tensas. Unión con los pacifistas. No. Vayanse a carajo. Suiza no me quiere. ¿Y para que Suiza no me quiera? Unión muy bien con China. Bueno, eso... Gracias. Es... ¿Cómo? Envidiable. Sí, es... Vamos a hacer un nuevo programa. A donde hablemos de... No sé. No sé de qué hablar afuera. Y tuvo un spot. Construcción de carreteras. 44. Me da 3. 2. 44. Uy, ya había hecho una. O sea, duplicó. Se duplicó. ¿Por qué se duplicó? No me gusta eso. ¡Nefasto! Esos no son... ...buenos augures. No son buenos augures. Y si reduzcó este impuesto. No le gusta el partido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! En base al gameplay que vi... ...esto no va a salir nada bien. Me va a doler que no salga bien. Me va a doler que no salga bien. Porque según el tema encuesta aún tengo bastante posibilidad de ganar. Me superé en programa, en 6 mítines. O sea, en la mitad de mítines me... Me... Venga. El partido acaba de organizar con carácter de urgencia una reunión excepcional para hacer un balance de su labor a la cabeza del partido. A usted no se le pasa por alto que sus decisiones suscitan una intensa oposición desde hace algún tiempo. Esto ya sé cómo va a terminar. Esto ya sé cómo va a terminar. Esto no es cuestión de tiempo. ¿Y ahí va a pasar? No. Ahí está. José Manuel Gilles expulsado de su partido. El comité político del movimiento sociorepublicano ha declarado la expulsión de José Manuel Gilles del partido por unanimidad de sus miembros. Un final de carrera despidado por Gilles que para cara a su política fastidiosa totalmente contraria a la línea del partido. Eso pasa por querer salvar Venezuela. Eso es lo que pasa. No tienes al partido bajo tu dominio y te corre. O te encarcelan. Tabla de puntuación. Popularidad 3.410. Periodo de juego 93. Resultado final. 3.420. Puntuación total del jugador 55.267. Nivel 3. Chicos. ¿Venezuela me corrió? El partido me ha corrido. ¿Qué quieren que haga yo? No, entiendo. En serio, en serio. Es que vamos arriba. Hay que ser un poquito populista. Pero un poquito para allá. Un poquito para acá. Vamos a dejarlo por ahí. No sé. No sé. No sé. No sé qué voy a hacer. Espero comentarios. Espero comentarios. Muy probablemente haya una segunda temporada con Venezuela salvándola. Pero ya en forma... Modo gobierno. Modo oposición directa. Pero ya veremos. Ya veremos. Así que... Voy a dejar aquí la serie. Cuatro episodios. Me encantan esas miniseries. Son cuatro episodios. Lo que duran siempre. Vaya. Me alta puesto. Ahorita voy a terminar de esto. Voy a ponerme a grabar terroristas. Y vamos a... A notar en la cara el terrorismo. A notar una bomba atómica a Donald Trump. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Espero comentarios. No tengo otra cosa que decir. Espero comentarios. A ver qué pasa. Qué opinan ustedes. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.